Oye Che Cornudo Y la otra hoy no puede Corrientes 3, 4, 8 Segundo piso ascensor No hay portero ni chismosos Aprovechemos mi amor Reconozco que hace tiempo Me diste a mi el garrotazo Si no me agarran borracho Seguro que no me caso Oye Che Cornudo La mi esto re valeo A mi me canta el tanto No me canta el poleo Rechiflado en mi tristeza Que tan bruto y bobo he sido Morrirme con esa vieja Casi me mata el marido Ay París, febrero 9 Querido amigo Moisés Mándame una camisita Y 100 pesos si podes Adiós, adiós pampa mía Adiós negra solapada Me diste lo que quería Anoche a la cañada Mano a mano hemos quedado Nos pillaron vida mía Si a vos te dejó el marido A mi me dejó la mía Oye Che Cornudo Lamento rabalero A mi me canta el tanto No me canta el poleo Y ahora En la pulpería del viejo Vizcacho Que lindo es andar andando Sin llegar nunca a destino Pobrecitos los que llegan Che Ricardito Rumbo a Siberia mañana Temprano salgo pa' la cana Por culpa tuya sardina Que le contaste aquello a tu hermano Vos sabés Oye Che Cornudo Lamento rabalero A mi me canta el tanto No me canta el poleo Grita la groncha del barrio ¿Cuándo esperas? Y no le cuentes a nadie Porque a media luz los dos Hoy te hago ver luces de Buenos Aires Oye Che Cornudo Lamento rabalero A mi me canta el tanto No me canta el poleo Che Murillo cabrada En el gallinero El mal que me has hecho Chorra vos tu hermana Tu mamá Tu papá Tus hermanos No Oye Che Cornudo Lamento rabalero A mi me canta el tanto No me canta el poleo Rolito apagado Ya estás vos como tú y yo A ti te apagaron de una pedrada Y a mi de una trompada Que mi cuñado me dio Vos sabés Oye Che Cornudo Lamento rabalero A mi me canta el tanto No me canta el poleo Caminito que el tiempo borrado En que tantas veces me viste correr Tenido yo un suegro bravo Y un perro negro Que me iba a volver Oye Che Cornudo Lamento rabalero A mi me canta el tanto No me canta el poleo